He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa, nada Solo un telaraña que teje el yushar y el rosar Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú Toda es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? ¿Por qué vuelve que haya vuelto arrepentido a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa, ya me voy y no sé dónde Sin querer te digo adiós, ya está el eco de tu voz Pero nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y has rodado en tu portón Una lágrima hecha flor de mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa, nada Solo telarañas que teje el yushar y el rosar Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor ¡Oh!